Para este periodo de exámenes, tomamos algunas medidas de cuidado al momento de venir a la facultad. Consultá el día antes de tu prueba qué salón y horario te toca. Tené en cuenta que no vas a poder entrar al edificio antes de la hora asignada. Al ingresar al edificio, te tomaremos la temperatura corporal. En caso de que tengas más de 37.2 grados, no podrás rendir el examen, pero se expedirá un certificado para no afectar tu escolaridad. Si esto te pasa, hace la consulta médica desde tu domicilio. Cuando ingreses a facultad, respeta el distanciamiento físico y deja libres los ascensores para quienes no pueden usar las escaleras. Recuerda usar tapabocas todo el tiempo y no compartir objetos personales ni alimentos, incluido el mate. Al entrar al salón, mantén la distancia interpersonal adecuada y sentate en los asientos marcados con adhesivos. Dejá la cédula sobre la mesa de tu asiento de forma visible. Una docente pasará a hacer el control de identidad durante la prueba. Para minimizar los tiempos de permanencia dentro de facultad, la prueba comenzará una vez que el salón esté completo y no podrá extenderse por un tiempo mayor a dos horas y media. Cuando termines la evaluación, permanece en tu sitio y levanta la mano para indicar que entregarás el examen. La docente te acercará a una caja en la que debes depositar las hojas. Al salir, evita aglomeraciones en los pasillos, así como reuniones grupales. Finalmente, ten en cuenta que si tienes síntomas compatibles con COVID-19, dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, pérdida del olfato, del gusto, diarrea o si estuviste con personas diagnosticadas con COVID-19, quédate en tu casa y realiza la consulta en el sistema de salud.